En el escenario lo entregas todo, que pesca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, canto, vibro, has de escuchar. Hola, nosotros somos Hit7, vamos a cantar una canción inédita, se llama Sueño, y nuestro grupo está compuesto por Nicolás Callahan al bajo, Nicolás Parra a la guitarra, Gustavo Cáceres a la otra guitarra, Nació Sastre al teclado, y Gustavo Caicho a la batería y yo a la voz. Catania Lozada. Vivo como en un sueño perfecto, cuando te miro y me pierdo, en tu mirada es que aún siento. ¿Cómo puedo decir que te quiero, si cuando apareces yo tiemblo, y luego te alejas de mí? ¿Cómo puedo olvidarme de ti? ¿Cómo puedo sacarte de mí, si aún no puedo quitarse, mi amor? Sueño, con decirte que te quiero, con decirte que te espero, porque moriré y yo viviré por ti. Sueño, con que sientas lo que pienso, no ves que estoy sufriendo, y es que sin tu amor yo no puedo ser feliz. Sueño, con que sientas lo que pienso, no ves que estoy sufriendo, Siento, como me va de este miedo, cuando lo intento y no puedo, hacerte parte de mí. ¿Cómo puedo olvidarme de ti? ¿Cómo puedo sacarte de mí, si aún no puedo quitarse, mi amor? Sueño, con decirte que te quiero, con decirte que te espero, porque moriré y yo viviré por ti. Sueño, con que sientas lo que pienso, no ves que estoy sufriendo, y es que sin tu amor yo no puedo ser feliz. Sueño, con que sientas lo que pienso, Sueño, con decirte que te quiero, con decirte que te espero, porque moriré y yo viviré por ti. Pues yo que sientas lo que siento Y no ves que estoy tomenso Y es que sin tu amor yo no puedo ser feliz En tu escenario lo entregas todo Te pesca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro Has de escuchar